El partido de la alcaldía de Chihuahua Para elegir candidato de la alcaldía de la ciudad de Chihuahua Ha estado inmerso en la opacidad Asegurando que no fue transparente ni justo Mucho menos equitativo para quienes estuvieron participando Desde un principio este proceso Ha estado inmerso en la opacidad No ha sido un proceso transparente No ha sido un proceso justo Diría yo, no ha sido un proceso equitativo Para los que estamos ahí participando Respecto a su renuncia en el partido Manifestó que el PAN dejó de ser un referente democrático Para la sociedad Que la gente ya no lo ve como un partido confiable Asimismo acusó Que Acción Nacional está secuestrado Por dos o tres grupos de personas Que deciden las candidaturas O de quienes entran al consejo estatal Incluso toda la vida del partido En el recenso, en el 97 Ya no están las personas Se han ido, han fallecido Y la generación o los reclanos que han llegado Pues no caben en los zapatos De quienes formaron este partido De un Guillermo Prieto De un Pecho Barrio De esa generación Que la sola referencia personal de ellos Te inspiraba un respeto Eras incapaz tú de decirlo Hacer una cosa Y hoy el partido Pues está yo diría Secuestrado por dos o tres grupos De personas Que deciden candidaturas Deciden quienes entran al consejo estatal Deciden pues toda la vida del partido